vamos a hablar con la doctora Catalina Barreiro, ella es vicerectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, para tener una perspectiva de cómo esto puede afectar en el corto plazo la correlación de fuerzas en el nivel político y especialmente económico en el mundo y cómo esto nos puede nos puede favorecer o no. Doctor Barreiro, muy buenos días. Ayer efectivamente se da uno de los de los pasos dramáticos que todo el mundo quería que no se den y es la el inicio de la ocupación de tropas rusas a Ucrania. El presidente Putin ha reconocido la autonomía de las provincias de Donetsk y Lukransk, zonas rebeldes de Ucrania, zonas autónomas independentistas y claro las está respaldando con sus tropas. Este es el inicio de una de una probable guerra. Doctora, buenos días. Buenos días. Creo que es muy anticipado poder afirmar que la guerra puede estar muy cerca. ¿Por qué afirmo esto? En realidad la preocupación del mundo entero, principalmente de las grandes potencias occidentales, es tratar de mediar en este momento sobre los territorios de Ucrania. Esto de todas maneras no quiere decir que los intereses simplemente sean de que las provincias rebeldes pro-Rusia, que son aquellas que acaban de ser declaradas independentistas, sean consideradas, digamos, o más bien quieran estas potencias, mantener estos territorios de Ucrania absolutamente sólidos, autónomos y soberanos. En realidad Ucrania representa grandes intereses tanto para Occidente y para para Rusia y sobre todo porque es el acceso al oriente y el mar negro. El el control de ese territorio es un control estratégico en términos no solo de comercio, veamos la franja y la ruta, un proyecto y no, pero también pensemos en el tema del petróleo que aún sigue siendo un producto estratégico. Entonces, la posibilidad de tener esta enfrentamiento global podría significar una tensión aún más grande dentro de esos territorios. Creo que gran parte hemos visto Naciones Unidas en los últimos dos, tres días tratando de generar sanciones y sanciones sobre todo de tipo económico, la Unión Europea ya lo acaba de poner, que son de alguna manera medidas y preámbulos para poder evitar lo que podría ser una conflagración militar, que en este caso sí permitiría que haya un balance de poderes, digamos globales, y también pero unas consecuencias muy complicadas en un escenario de crisis económico y que todavía no logramos salir bien de la patria. Bueno, usted cree entonces que tenemos una proximidad de un conflicto bélico, pero que quizá no se llegue a desarrollar. Ahí habría que preguntar qué es lo que pretende pues el señor Putin, el presidente de Rusia, porque claro, es público y notorio, el presidente de los Estados Unidos lo señala permanentemente, la OTAN también, hay material bélico y hay tropas en los contornos de Ucrania. ¿Qué es lo que quiere realmente Putin? Bueno, en realidad desde el fin de la Unión Soviética, la Unión Soviética lo que ha querido es recuperar el control territorial que tenía no sólo dentro de la Unión Soviética, sino inclusive a veces hasta el presidente Putin ha afirmado que lo que quiere volver a tener es el imperio ruso. Entonces son son simbolismos territoriales y regionales. El imperio ruso que no la Unión Soviética, ¿no? Usted sabe que son términos... No, por eso digo, exactamente, por eso digo, el control de los territorios de la Unión Soviética e inclusive el presidente Putin lo que ha intentado decir es de alguna manera simbolizar volver a tener un imperio. Un imperio no con las características, obviamente, de los Ares, pero sí probablemente con la característica de volver a ser una de las hegemonías más importantes del mundo, si no es la primera. Y este tema no es que es reciente, el tema de Ucrania viene ya a partir de los años noventa e inclusive dentro de la Unión Soviética. Si no hubiera existido esa diversidad cultural, no hubiera existido inclusive esa resistencia frente a la pertenencia de la Unión Soviética al momento del fin de la Guerra Fría, ellos no hubieran podido convertirse en un Estado autónomo. En realidad el tema de Ucrania no es no es además del siglo XX o del siglo XXI, siempre fue un tema estratégico porque es esta unión entre Asia y y prácticamente Europa. Eso que pretende Putin, controlar, además tener una clara muestra de una posibilidad militar y de una posibilidad económica que podría mantener un conflicto bélico e inclusive podría dividir en alianzas. Pero esta demostración disuasiva quiere decir que lo que está intentando es de alguna manera decir que ya tiene ciertas capacidades para poder ser concebido como una potencia. Él lo que necesita es ese control territorial y de alguna manera contener a la OTAN, contener a Europa y principalmente a los Estados Unidos como hegemonías que podrían territorialmente estar influenciando a ese territorio ucraniano. Déjeme entenderle bien, doctora Barreiro, lo que él mediante la fuerza quiere es tener preeminencia en Ucrania, donde ciertamente hay una facción prorrusa. Eso es innegable. Pero no necesariamente anexarse Ucrania, porque eso significaría la reacción de Occidente, significaría un conflicto bélico que todos saben que a nadie conviene. Así es, así es. O sea, en realidad lo que le interesa a Putin es mostrar una clara incidencia económica, política y militar en sus territorios más aledaños. Y de alguna manera esa capacidad de poder generar esa incidencia política y económica militar significaría un control sobre ese territorio. De alguna manera Rusia ha estado controlando esto y Ucrania ha estado resistiendo también. Siempre, siempre digo yo esto analizando este conflicto. Si usted se da cuenta, Rusia ha venido en los últimos treinta años, incidiendo inclusive en las decisiones políticas internas de Ucrania. Y siempre ha estado ahí con una presencia militar. Ahora lo que pasa en este conflicto es que además los voceros de este conflicto son Rusia por un lado, por otro la OTAN, por otro la Unión Europea, por otro los Estados Unidos, pero muy poco hemos oído al mismo presidente de Ucrania. Muy poco hemos oído lo que piensa el Estado soberano de Italia, de Ucrania. Y esto esto da la medida de digamos de estas debilidades que podría tener el mismo Estado ucraniano porque siempre ha sido un territorio en disputa. Y ese territorio en disputa obviamente no ha sido sobre sobre la base de su de su propio pueblo, sino más bien sobre los intereses que se ha dado en Europa occidental, en los Estados Unidos, pero principalmente en Rusia. Por eso es que estas dos, estas dos provincias separatistas, además se consideran prácticamente cultural e inclusive étnicamente más afines a Rusia, están reconocidas actualmente por ellos. Pero claro, esto es una alianza política. Ninguna guerra se produce por por elementos de capricho, siempre hay intereses y generalmente los intereses económicos son los que prevalecen. En este caso usted, doctora Barreiro, ha remarcado el el tema de la provisión de de petróleo desde desde Oriente a Occidente y últimamente la la provisión de gas. De hecho, una de las primeras sanciones que se produce en esta semana parte de Alemania en no calificar pues el 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 oleoducto que le permite a Ucrania dotar de de gas a a Occidente. Aquí podemos encontrar entonces las razones fundamentales para la pugna, para las aspiraciones de Putin y claro, para este juego de de amenazas de parte de de la OTAN y del presidente de los Estados Unidos. Claro, bueno, nosotros vemos que ese es así un conflicto tradicional, el oleoducto que no sólo viene desde que no sólo llega a Ucrania, en realidad viene y pasa por Afganistán y pensemos que en un conflicto en Afganistán también Rusia tuvo una posición y en este caso el gas, pero también hay que pensar que otra de las sanciones que se están emitiendo es sobre los mercados financieros. Creo que esto también es importante porque en realidad nadie sabe ni cuantifica cuál es la capacidad financiera que tiene el Estado de Rusia. Se habla de varias cosas, se habla de la economía ilegal, se habla de que tal vez tendría una una gran capacidad de inversiones, pero Rusia prácticamente en los últimos 20 años sí ha generado expectativas en los mercados financieros internacionales e inclusive ha logrado ser un inversor, por ejemplo, en Gran Bretaña, por ejemplo, en la misma España y eso también está sancionado, porque como decía, la posibilidad de que se reestructure una nueva hegemonía va a depender de su capacidad financiera, de su capacidad económica, capacidad militar, pero sobre todo también capacidad tecnológica. Entonces, cuando hacemos las sanciones, las tradicionales podrían significar justamente el tema de la provisión del gas y del petróleo, pero en realidad una una un problema aún más complicado para Occidente realmente es el flujo financiero. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Venezuela, cuando se le puso la sanción financiera, su aliado fue Rusia. Entonces, este tipo de cosas también probablemente terminemos mirando un o examinando una economía rusa que a lo mejor tiene una alta liquidez, pero que también podría tener unos visos de una economía ilegal. Mientras se da esta pugna, doctora Barreiro, en el en el mundo, el precio del petróleo empieza a subir como la espuma. Ha pasado la frontera de los 90 dólares fácilmente y se mantiene por ahí, lo cual beneficia a los a los productores y uno de los más grandes es Rusia, que no está aglutinado en la OPEP. La OPEP obviamente también disfruta de estos altos a estos precios. Entonces, este podría ser un factor, un elemento colateral que ha buscado el mismo Putin. Pero en realidad también aquí favoreces a los Estados Unidos. No olvidemos que las grandes empresas de petróleo son estadounidenses y gran parte de la industria petrolera es estadounidense. La crisis va a beneficiar a todo aquel que tenga una relación con el negocio del petróleo. Esto esto es de varias condiciones, porque además es una crisis en donde todavía no salimos del invierno en el norte y esto esto significa que el gas, por ejemplo, o el petróleo es uno de los insumos fundamentales de sobrevivencia de esos países para la gran población. Entonces, el tema de la especulación alrededor del precio del petróleo en relación al conflicto es un tema que además no es la primera vez que se lo utiliza. Pensemos en los años 70 pasó algo similar. Evidentemente esto reactiva las economías que pos pandemia requieren de alguna manera tener influjos económicos y financieros para poder ser rehabilitados. A Putin realmente le amedrentan las sanciones económicas. Los Estados Unidos han castigado los procesos de renegociación de la deuda rusa en algunos bancos y como le mencionaba, esta falta de aquiescencia de Alemania para certificar el gasoducto que atraviesa justamente por Ucrania y que quiere transportar el gas hacia Alemania y a Occidente. Yo pensaría que no. En realidad Rusia tiene un sistema financiero que prácticamente está al margen de las de los condicionamientos de los sistemas financieros occidentales. Nada parecido a las reglas de Occidente. Para nada. O sea, nosotros en Occidente tenemos reglas muy claras sobre el tema del control de lavado de activos, reglas muy claras y acuerdos internacionales con el GAFRI, con varias, con varios temas internacionales que tanto China como Rusia han quedado al margen porque no lo consideran necesarias para sus economías ni para sus relacionamientos. Probablemente el tema financiero lo único que haga es profundizar, sí, las relaciones que tiene sobre todo con la China en términos financieros, con algunos otros sitios petroleros como es Venezuela mismo y que son aliados de Rusia. Pero en realidad es algo que ellos podrían sobrellevar. Usted trae a colación a China que es una potencia innegable en el plano económico, el plano político y obviamente el militar. Pero China no ha dicho nada en esta coyuntura. ¿Esto cómo favorece el que permanezca la crisis? China en realidad en la primera escalada, en el primer momento, China habló de tratar de solucionar este tema de la manera más. Pero es innegable que China y Rusia tienen una gran relación diplomática. El hecho de que China no se haya involucrado yo diría que es mucho más saludable porque sería tomar partido y creo que cuando existe una posible conflagración militar, generalmente lo que pasa es que alguien o todos tienen que tomar partidos. La economía que en este momento ha crecido a pesar de la pandemia es la China. Tampoco tenemos capacidades económicas, tampoco sabemos occidente capacidades militares y me parecería que si tendría un conocimiento China mucho más claro, podría significar sí, tener otros resultados que son los que nadie quiere tener. Perfecto. Muchas gracias doctora Barreiro. Esta explicación nos ayuda a poner en contexto lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y sobre todo las consecuencias que el mundo tendría que soportar. Gracias por estos criterios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!